de youtube como está el día y bueno hoy les traigo chicos como les prometí como pudieron ver en el vídeo anterior traje una locomotoras de porcelana fría en este caso iba a traer otra locomotoras también tenés es un valor totalmente modificado ya que este modelo se va a cenar general motors g22 pero totalmente modificada quien es parte de ese de gt22 y gp382 a pesar de tener piezas de otras locomotoras cesio respetando el modelo original que es una g22 esta locomotora hace mucho tiempo que lo tenía mi colección así que se respetaron los bukies tiene dos ruedas ya que eso quiere decir que los bukies son de dos ejes por tracción la carrocería fue totalmente pintada de un color rojo bastante deteriorado fue agregado líneas horizontales de color amarillo y vuela la locomotora anterior fueron modificados los milínea que es fueron agrandados dos centímetros más para adelante fueron modificadas las escaleras también y bueno gente espero que se haya gustado este locomotora de porcelana fría el modelo cuestión inventado se llama general motors en g gustado no soy de suscribirse darle like comentar y nos vemos en la próxima adiós chicos cuidense